Atletas, morelianos, visitantes y autoridades abarrotaron el centro histórico de la capital michoacana frente a la imponente catedral durante la inauguración del 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor este sábado. Esta no es solo una competencia, no se trata solamente de medallas, en esta justa deportiva los atletas están dando un gran ejemplo para las nuevas generaciones, siendo las 20 horas con 55 minutos de este sábado 6 de julio de 2013, es un honor inaugurar el 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor. Enhorabuena y muchas gracias. La Comisión Nacional del Deporte reconoció el esfuerzo que se hace en Michoacán y Morelia a favor del deporte. El gobierno federal encabezado por nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, está hermanado con el esfuerzo que Morelia y Michoacán están realizando para otorgar a sus habitantes mayores y mejores condiciones de vida. Representa una enorme distinción participar de este momento en que 30 naciones se unen para expresar su hermandad. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, destacó la importancia de la presencia de las delegaciones centroamericanas en la ciudad para asistir a la justa. Haciendo realidad una vez más el sueño de amistad y cooperación que nos ha unido como una sola nación. A la ceremonia asistieron los medallistas olímpicos de Los Ángeles 1984, Raúl González y Ernesto Canto, el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, así como el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Dionisio Pérez Jácome. Con información de Fátima Paz, informa, Quasar TV.